Música Hoy para ascender a la línea hay que tener mucha calma e ir a uno a su aire, no sacarse uno del aire tan rápido pues abajo porque si no arriba las paga Ir siempre tramo por tramo sin pensar en la cima porque en una cuesta como esta si estás pensando en la cima cuando apenas estás empezando, cuando estás parada en la mitad entonces se va a hacer imposible porque es más de mentalidad, es más de mucha cabeza fría entonces es de encontrar el piñón adecuado Música Música La línea Rampas muy duras al final y siempre se sufre pero eso es el sitio se sufre pero se goza como se dice Música Música IREA e INDEFORTA SANTIOCA Saludos muchachos Están listos, eso ¡Aquí la línea! ¡Vamos a la línea! ¡Vamos! Música Fija a su paso parejo sin estallarse a su paso, a su paso sin estallarse Música Fija a su paso parejo sin desesperarse parejito, parejito, parejito sin entregarse, sin relajarse pero sin estallarse Música Vamos Ale, vamos, vamos Música Vamos, vamos, vamos Música 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 ¿Qué más tiene? Sí, en parte, afortunadamente nos acreditó Pisa Montoya que era muy importante para nosotros defender la posición de equipo y proseguimos aquí con Alex en la distruta de la carrera, estamos todavía en el polio. Una desafortunada caída de nuestro gran compañero Cristian Montoya. Ayer nos alegrábamos y festejábamos su victoria, hoy nos entristece de su caída y posteriormente su retiro que condicionó mucho el planteamiento que teníamos para hoy. Pero supe defenderme bien solo adelante. Utilmente nos perjudica mucho el accidente de Cristian, es un error importante para nosotros para mantener lo que veníamos haciendo en la vuelta, pero esas son cosas del ciclismo, hay que saberlas manejar y saberlas entender.